Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la Interamerican Institute for Democracy. El día de hoy, martes 25 de junio del 2024, estamos transmitiendo para todos ustedes el foro titulado Cuo Vadis Ecuador 2024. En este foro contaremos con importantes análisis sobre qué es lo que está sucediendo en el Ecuador con destacados analistas, políticos, periodistas y académicos. Mi nombre es Francisco Endara y les doy la más cordial de las bienvenidas. Quiero empezar comentando que el Interamerican Institute for Democracy es una entidad privada sin fines de lucro, es un team tank de los Estados Unidos, cuyo objetivo es la promoción, difusión de los valores de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas. Está constituido por académicos, políticos, profesionales, trabajadores, empresarios, hombres y mujeres de distintas nacionalidades. Es un centro de pensamiento sin connotaciones partidistas. Vamos a continuar con el programa. Simplemente quiero leer el programa del Viedo y contaremos con una introducción de nuestro presidente, don Tomás Regalado. A continuación tenemos como keynote speaker al doctor Osvaldo Hurtado. Entre los expositores que tenemos estará la licenciada Janine Nostroza, el doctor Marcel Ferro, el economista Augusto La Torre, el doctor Roberto Echavarría, el doctor José Chalco Salgado, la doctora María Paula Romo y el doctor Henry Cucalón. Las conclusiones estarán a cargo de nuestro director ejecutivo, el doctor Carlos Sánchez de Erzaini. Para empezar, quiero dar la palabra al señor Tomás Regalado, que es el presidente del Inter-American Institute for Democracy, es un reconocido periodista, exalcalde de Miami por dos periodos y presidente del Inter-American Institute for Democracy. Bienvenido, don Tomás. Muchas gracias, Francisco. Muy buenos días para los que están conectados aquí en esta zona de tiempo, en el hemisferio. Muy buenos días también para aquellos que están conectados en Ecuador. Y hoy tenemos un momento muy especial porque tenemos el honor de recibir a una importante delegación que ha viajado desde Ecuador y también de otras partes para participar en este foro. Es que el Instituto Interamericano para la Democracia ha logrado desarrollar la habilidad de adelantarse a las crisis en estos análisis y por eso surge esta serie de Cubo Bodies cada país en este año 2024. Hoy abordamos el Ecuador y lo hacemos en anticipación de los eventos tan importantes que se van a producir a partir de los próximos días, a partir de septiembre cuando empiece un cronograma de cara a las elecciones presidenciales en Ecuador. Lo que vamos a escuchar nos va a servir de guía para nosotros que necesitamos tener la información para poder comunicar a otros interesados y por supuesto que le va a dar la posibilidad una vez que la prensa reciba masivamente estos comentarios y análisis de conocer más Ecuador, que no estará en las primeras páginas, pero que desgraciadamente o afortunadamente lo estará en los próximos meses. Les damos la bienvenida desde nuestra sede en Miami. Muy buenos días. Gracias don Tomás por la introducción. Continuamos con el programa de Cubo Bodies Ecuador 2024. A continuación tenemos la presentación del keynote speaker, el doctor Osvaldo Hurtado Larrea. El doctor Hurtado es un destacado abogado y político ecuatoriano. En el año 1964 fundó el Partido de la Democracia Cristiana y fue elegido posteriormente presidente del Congreso. Ha sido presidente del Ecuador también entre el año 1981 y 1984. Además ha sido profesor en universidades como la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Actualmente brinda conferencias, entrevistas y es un reconocido autor de varios libros. Solo quiero recordarle, doctor Hurtado tiene 15 minutos para su exposición como máximo y a los expositores máximo 5 minutos. Adelante doctor Hurtado. Bien, voy a comenzar por la pregunta que contiene el título de esta conversación. Coadis Ecuador. ¿A dónde va nuestro país? La economía, la sociedad, la política, las relaciones internacionales, la democracia, la libertad y todos aquellos elementos que constituyen las características esenciales de una sociedad moderna. Bien, Ecuador fue el primer país de América Latina que inició un proceso de retorno a la democracia cuando todos los países o casi todos los países del continente estaban gobernados por dictadura. Nuestra andadura democrática es entonces de casi medio siglo, cosa que no había ocurrido en la historia del Ecuador. Esto es lo bueno. A pesar de que en los años 80 tuvimos un gobierno autoritario y en la primera década del siglo XXI una virtual dictadura. Esta democracia enfrenta dificultades severas, complejas, algunas irresolubles hacia el futuro. Solo me voy a referir a dos o tres, a las más importantes. De la misma manera que no puede haber hospitales sin médicos, empresas sin empresarios, universidades sin profesores y sin rectores. Tampoco puede haber democracia sin políticos profesionales y sin partidos políticos. Y yo no veo hacia el futuro que este problema que ha estado presente particularmente en las últimas décadas pueda resolverse. Tempranamente el Ecuador, igualmente como en lo anterior, fue el primer país que contó con una ley de partidos políticos. Le expidió una comisión que tuve el honor de presidir. Hoy esa ley ha sido desvirtuada y existen en el país dos centenares de partidos políticos. Muchos de ellos locales, provinciales. En esas condiciones no hay en el país el elemento esencial de la democracia que es un régimen de partidos políticos y como consecuencia una clase dirigente, una clase política. Estos problemas no van a resolverse en el futuro a no ser que podamos tener un consenso nacional para que se reforme la ley de partidos y se establezca el requisito de que solo puede haber partidos nacionales de que los afiliados a esos partidos son los únicos que pueden integrar las candidaturas y que esos partidos para sobrevivir deban tener un mínimo cociente electoral. A lo que habría que sumar, habría que que solo los partidos que obtienen un cociente mínimo del 5% pueden obtener financiamiento público. Porque la fragmentación política del Ecuador se debe a eso. Para los candidatos, la campaña está pagada gratuitamente por el Estado. Bien, si estas y otras reformas se produjeran, podría el Ecuador en el futuro contar con un régimen de partidos. Pilar, base, cimiento esencial de la democracia. Un segundo problema. La economía ecuatoriana viene estancada desde el año 2014 o creciendo a tasas mínimas de entre el 1 y el 2%. En parte por la caída del precio del petróleo. Pero también en parte por la incapacidad del Ecuador de multiplicar su riqueza petrolera, que es vasta, enorme, gigante. Porque el país, o porque las clases dirigentes, o porque los sectores sociales influyentes han impedido que el Ecuador multiplique su exportación de petróleo. Una batalla tuvo que lograr el país a fines de siglo para que la izquierda ecuatoriana permitiera que construyera un segundo leoducto para exportar petróleo. Y en la votación reciente previsitaria, el pueblo ecuatoriano ha votado en contra de su interés al resolver que un yacimiento fundamental de petróleo no se explote. Bueno, el Ecuador al proceder de ese modo ha puesto un obstáculo insalvable para que la economía ecuatoriana pueda crecer, crea empleos y reduzca la pobreza. Pero además de eso, hay una campaña nacional en contra de la explotación minera. Doctor Hurtado, por favor, si puede prender su micrófono. ¿Se apagó el micrófono? Tiene un retardo de 30 segundos. Doctor Hurtado, ¿puede prender su micrófono, por favor? Ahora sí, por favor, continúe. Bien, el Ecuador entonces ha renunciado a que su economía crezca, a que se generen empleos, a que se reduzca la pobreza, a que se fortalezca la clase media, en la misma medida en que se crea toda serie de obstáculos para aumentar la producción minera y aumentar la producción petrolera. Si esto fuera posible superar en lo que queda de la década, la economía ecuatoriana podría crecer entre el 5 y el 8 por ciento anual y no entre el 1 y el 2 por ciento que en este momento crece. Un tercer problema. Hay una sobre representación de las organizaciones sociales y de las organizaciones no gubernamentales alineadas en lo que suele llamarse hoy izquierda progresista. Y es este sector social y político el que está en contra de que el país pueda desarrollarse en los términos que acabo de señalar. Vienen los paros, vienen los levantamientos indígenas, vienen los asaltos terroristas a las ciudades y los gobiernos se ven impedidos, impedidos de llevar adelante una política minera y una política petrolera. Bueno, este es un problema que debería resolver el Ecuador en lo que queda de esta década y en el siglo XXI. A todo lo cual se suma que el Ecuador es un país profundamente populista. Los políticos exitosos son todos políticos populistas, esto es políticos demagogos. Los políticos modernos, los políticos contemporáneos, los políticos que conocen los problemas de la economía y de la sociedad no son populares. El país se encanta con la demagogia de los populistas y con los engaños de los populistas. Y este es un problema cultural que no se va a resolver de la noche a la mañana. Pero si tuviéramos una clase política, si tuviéramos partidos políticos al frente de este populismo improvisado y demagógico, podría haber un discurso que permita poner estos elementos que estoy señalando de la economía para que el Ecuador pueda avanzar y desarrollarse hacia el futuro. En esta perspectiva, entonces, las próximas elecciones van a ser cruciales. Van a ser cruciales. y a diferencia de otras en la que con claridad se veían alternativas favorables al enfrentamiento de los problemas que estoy señalando, en las que se avecinan, yo no veo ninguna señal de que ello vaya a ocurrir. un tercio de los ecuatorianos están dispuestos a votar por un candidato que está condenado por corrupción o por quien lo represente. a un tercio de los ciudadanos no le importa que ese candidato o ese ex dictador y su partido hayan llevado adelante el más cuantioso atraco a los dineros públicos realizados en la historia del Ecuador. cuando una sociedad política tiene un político de esta naturaleza y unos votantes de estas características está en una condición de alto riesgo hacia su futuro económico, social y político. Y frente a él o una alternativa como esta que acabo de señalar las alternativas son impredecibles. Nadie pensó en el Ecuador que el hoy presidente de la República Daniel Lobo fuera elegido para tal dignidad. Ni siquiera él y triunfó ganó las elecciones sin que el país supiera quién era él qué pensaba cuál era su programa cuál era su proyecto. Bien esta imprevisibilidad de la política ecuatoriana no va a cambiar en el futuro y ahí tenemos otro elemento extremadamente complejo que perturbará el desarrollo del Ecuador. Si hipotéticamente estos problemas pudieran resolverse algo lo lo dije ya el Ecuador podría en dos décadas ser un país desarrollado. Si esto no hubiera ocurrido en los 45 años transcurridos hoy sería el Ecuador un país con un desarrollo superior a Chile y superior a Uruguay y a Brasil y a México porque sus riquezas son gigantescas particularmente en el campo petrolero y minero y también en otros sectores como la agricultura la pesca el camarón las flores y hoy miles de miles de exportadores pequeños de los más diversos productos. Ojalá esta reunión lo que acabo de decir o lo que dirán mis colegas pueda contribuir a que el Ecuador reflexione sobre estos graves problemas que traban su desarrollo y que no se están condenando al atraso y a la pobreza. Muchísimas gracias. Damos las gracias al doctor Hurtado continuamos con el foro Cubobadis Ecuador 2024. A continuación tenemos como expositora a la licenciada Janet Inostrosa. La licenciada Inostrosa es una muy conocida periodista del Ecuador comunicadora social tiene 33 años de experiencia en Ecuador y Colombia es directora y entrevistadora del programa Los Desayunos de 24 horas de Teleamazonas fue directora en Teleamazonas también fue directora del programa de investigación periodística 30 plus hoy es cofundadora y directora del canal digital de noticias visionarias bienvenida licenciada Inostrosa Muchísimas gracias Francisco un gusto estar nuevamente en este foro gracias por contemplar la posibilidad de que les pueda dar mi opinión mi punto de vista sobre lo que ocurre en el Ecuador cinco minutos es realmente muy poquito para poder describir todo lo que está ocurriendo por lo que vuelvo a concentrar en un tema al que le he dedicado gran parte de mi trabajo periodístico coincido totalmente con el doctor Hurtado que el problema de fondo de nuestro país es el tema político todo atraviesa y todo pasa por la política y este este problema de estar siempre en elecciones cada dos años o sea no pasa una elección que ya estamos preparando en la siguiente en la campaña preelectoral y luego la campaña electoral y eso hace que los mandatarios de turno no tomen decisiones que pueden resultar perjudiciales para sus proyectos de reelección o sus proyectos políticos o de pues de poder entrar con un grupo fuerte dentro de la asamblea nacional ahí es en donde estamos y yo creo que esa es una de las raíces del problema pero yo les quiero hablar de otra cosa en la que coincido nuestro país no es un país que no tiene dinero tenemos que dejar de decir que somos un país pobre somos un país extremadamente rico el problema es que nuestra riqueza se la está quedándose en manos de se desperdicia y se va en medio de la inoperancia de la falta de decisiones y también en manos de la corrupción y de las mafias que en este momento yo creo que están dominando sectores importantísimos para nuestro país quisiera hablar de lo que está sucediendo en Petro Ecuador llevamos una caída libre en la producción petrolera y nadie dice nadie responde nada 11 casi 15 mil barriles de petróleo se han dejado de producir de enero a junio de este año y no hay una explicación técnica ni política ni nada simplemente hay un silencio total hay falta de inversión hay falta de mantenimiento de la infraestructura y hay un problema de corrupción e inoperancia especialmente concentrada en los mandos medios que realmente están acabando con la estatal petrolera en este momento la raíz del problema yo pienso que hay una acefalía en el sector tenemos un ministro encargado ministro de energía encargado no hay viceministro de hidrocarburos durante las últimas 11 semanas tenemos un presidente o gerente perdón de Petro Ecuador encargado varias de las gerencias también están encargadas o en manos de subalternos de personas que quizás no cumplen con las especificaciones o la necesidad técnica para poder operar esas gerencias y también pues contamos ya tres gerentes de Petro Ecuador en lo que va de este gobierno que no llega todavía a los ocho meses ¿qué es lo que está pasando? ahí está una fuente importantísima de nuestros ingresos y no hay quien explique qué es lo que está pasando en este sector que va en caída libre cuando no hay cabezas el problema cuando no hay cabezas y cuando hay una acefalía entonces las mafias te toman el mando y las mafias utilizando los mandos medios están parando y promoviendo decisiones dentro del sector petrolero que benefician a determinados grupos a determinados funcionarios de Petro Ecuador pero no nos benefician a los ecuatorianos estamos en manos de una mafia que promueve a toda costa la importación la importación y la importación de combustibles no les importa ni les interesa que no alcanza ya el dinero para esto para seguir trayendo combustible subsidiado y de esa manera golpear fuertemente nuestro país la economía de nuestro país entonces ahí hay un dinero que existe que hay pero que se está yendo a estas manos oscuras que manejan la importación de combustibles en nuestro país tenemos una fuerte crisis energética acabamos de vivir un apagón generalizado en cascada dicen los técnicos de más de tres horas y media que es solamente la antesala a lo que ya se viene estamos próximos a un nuevo estiaje y no se ha tomado una sola decisión para producir un mega más de energía en nuestro país no tenemos que hacer sí tenemos que hacer el problema es que ya de gobierno en gobierno no se han tomado las decisiones y ya llegamos a un punto que lamentablemente todavía no es el fondo no sé hasta dónde vamos a llegar pero en este momento tenemos un déficit de mil megas de energía y nos damos el lujo por ejemplo de seguir desperdiciando el gas que sale por los mecheros en los pozos petroleros en la Amazonía ecuatoriana cuando ya han existido propuestas para poder reaprovechar ese gas porque no se pueden apagar los mecheros se tiene que reaprovechar ese gas lo cual produciría por lo menos unos 350 megas de energía para nuestro país y no solo eso nos ahorraría mil 300 millones de dólares en importación de diésel para darle luz a las termoeléctricas que hoy le dan luz a los pozos petroleros mil 300 millones de dólares lo mismo que nos están cobrando en este momento por el incremento de tres puntos de IVA nos damos el lujo de dejar el gas bajo tierra o bajo el agua literalmente en nuestra zona costera cuando Colombia y Perú están extrayéndolo pero están aprovechándose muchísimo de esa fuente de riqueza y de energía que tenemos frente a las costas ecuatorianas han pateado de gobierno en gobierno adelante 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 la posibilidad de licitar el campo amistad y entregarle a una empresa extranjera para que pueda extraer ese gas ahí tendríamos otros 400 megas solamente reaprovechando el gas que el Ecuador sí tiene ya podríamos estar produciendo hoy 700 megas de las mil que nos hace falta ahí es donde estamos viendo que este país sí tiene riqueza sí tiene dinero pero lamentablemente las decisiones no se toman y se frenan para beneficiar a determinados grupos menos a los ecuatorianos yo le he dedicado mucho tiempo a investigar lo que ocurre en Flopec Flopec se hunde estamos a las puertas de ver cómo la estatal de transporte de petróleo se hunde frente a los ojos de todos los ecuatorianos sin que nadie haga nadie sin que las autoridades tomen las decisiones del caso allí también vamos por el tercer gerente en menos de tres meses ahorita hay un nuevo gerente de Flopec ¿qué es lo que pasa ahí? me imagino que ustedes recuerdan el escándalo con Amazon Tanker el consorcio de Amazon Tanker el consorcio y el contrato por el que generó un juicio político en contra de Guillermo Lazo que se evitó con esa famosa muerte cruzada que también nos tiene en este momento complicados en materia política económica de seguridad y todo por todas las consecuencias que acabar con un gobierno tiene bueno pues terminado el gobierno de Guillermo Lazo se olvidaron de Flopec se olvidaron de Amazon Tanker pero también se olvidaron que terminado el contrato con Amazon Tanker tenían que haber contratado a otro consorcio porque Flopec Flopec se acabó hace rato no invirtieron no compraron nuevos barcos y no puede operar sola pero haciendo un buen trato con una empresa de transporte de petróleo podría generar muchísimo más dinero que ya estaba generando con Amazon Tanker a pesar de las condiciones contractuales que podían ser mejoradas a diciembre del 2023 licenciada le queda un minuto por favor 233 millones de dólares que se van a perder si no se salva a Flopec a hoy estamos produciendo 7 o 6 millones de dólares de utilidades así no más perdemos nuestro dinero que hablar de la minería ilegal en manos de las bandas delincuenciales mientras las empresas mineras que quieren invertir en nuestro país están absolutamente paradas y el contrabando nuestro país es una puerta abierta hacia el contrabando que impide el desarrollo de las empresas que tienen que sí tienen que pagar impuestos para poder vender promover comercializar sus cosas aquí en el Ecuador esta es ahí es donde se está yendo nuestro dinero dinero aquí en este país si hay pero estamos en manos de una de políticos que no toman decisiones de campañas políticas permanentes que impiden que tomen decisiones fuera de una inoperancia que ya no sólo viene del gobierno sino también de más los medios que llevan mucho tiempo y saben cómo es el teje y maneje del estado ecuatoriano y pues que finalmente nos sigue teniendo en esta caída libre porque pues no no tocamos fondo eso es lo que les podría aportar sobre lo que está sucediendo hoy en nuestro país agradecemos las palabras de la licenciada Inostrosa a una excelente exposición a continuación quiero invitar a la palabra al doctor Marcel Feró el doctor Feró es un destacado y reconocido abogado ecuatoriano ha sido profesor de derecho actualmente está radicado aquí en Miami es también un analista político fue viceministro de ambiente y ha sido diplomático también del Ecuador es miembro del directorio del comité de derechos humanos del Interamerican Institute for Democracy también ha realizado importantes gestiones para la liberación de presos políticos bajo el régimen de Rafael Correa en Ecuador y participa como experto en foros y conferencias sobre la materia bienvenido doctor Feró muy bien muchas gracias por la invitación Ecuador es la interrogante que con la cual nos convoca el Interamerican Institute for Democracy el día de hoy dentro de su infatigable y enfocada tarea en defensa de la democracia de la libertad de los derechos humanos el Ecuador mi país efectivamente con una geografía privilegiada en una ubicación privilegiada y también con recursos humanos con recursos naturales como se ha dicho aquí exorbitantes y abundantes solamente una cápsula el Ecuador por unidad de kilómetro cuadrado de acuerdo a su biodiversidad es el país con mayor biodiversidad en el planeta el número uno particularmente sostengo que ahí está su riqueza más allá del petróleo pero también con un capital humano que es brillante y que en mi visión es como una especie de brújula moral que le viene en su ADN y que es un verdadero sextante que creo yo es lo que permite que el Ecuador siga navegando entre crisis y crisis pero Cuba desde Ecuador esta pregunta muy compleja nos obliga a hacer un pequeño contexto y yo me voy a remitir en estos pocos minutos simplemente 17 años atrás cuando Rafael Correa Delgado es elegido presidente del Ecuador y nos vende una revolución un socialismo del siglo XXI como él lo denominó posteriormente lo llamaron revolución ciudadana creo que para rimar con sus iniciales pero mentiras simplemente bajo el embrujo del populismo y la demagogia se entregó el país a las mafias políticas a las mafias que ahora sabemos operan desde México los carteles de la droga y sabemos que Rafael Correa fue financiado por las FARC en su primera campaña y de hecho recién instalado terminó el convenio con los Estados Unidos que mantenía vigente y operativa la base aérea de Manta que precisamente monitoreaba y controlaba el tráfico de drogas en la región y luego con una asamblea constituyente de plenos poderes como la llamaron que a través de los mandatos dictaba hasta sentencias nos vendieron un nuevo país dijeron que iba a orar 300 años estaban exagerando pero ellos llegaron al poder para quedarse eso es un hecho y en esa constitución que no la voy a analizar aquí no hay tiempo pero si puedo decir que sentaron los cimientos y la estructura que le permitió meter las manos en la justicia a ese presidente que le permitió declarar sin ningún rubor que él como jefe del ejecutivo era también jefe del legislativo de la función judicial de los organismos de control de todo el estado y así gobernó de manera autoritaria y instauró el terror en un país en donde ya no se podía hablar de política ni en la familia ni en un lugar público por tomar las represalias y así es como luego instauran y dejan a un delfín en el poder que es Lenín Moreno quien luego y porque Dios es grande experimentó una especie de epifanía en el ejercicio del poder y volvió a nacer y volvió a nacer políticamente y logró inclusive enfrentar valientemente al presidente a quien estaba sucediendo y logró además instaurar las garantías democráticas que permitieron que la justicia procesara a estas mafias y es por eso que en el caso de Rafael Correa y otros están prófugos en este momento de la justicia y otros están habitando en algunas cárceles del país y luego viene el gobierno de Guillermo Lazo que lamentablemente y contra toda expectativa fracasó en su gestión política y luego a mi criterio abandonó el poder porque a través de la fórmula de la muerte cruzada que está en la constitución puesta por Correa en términos concretos fue un abandono del poder porque no se religió no se postuló la reelección y por lo tanto tuvo que convocar elecciones que es donde surgió una luz en el escenario bajo el nombre de Fernando Villavicencio quien ya como periodista y luego como asambleísta y presidente de la comisión del Congreso de la Asamblea Nacional de Fiscalización y ya como candidato a la presidencia tras haberse postulado para esas elecciones señaló denunció desnudó a las mafias políticas con nombres y apellidos con fotos de las piscinas a donde se bañaban y las cuevas y los lugares donde se reunían a conspirar y a planificar sus siguientes golpes delincuenciales y Fernando Villavicencio es asesinado el 9 de agosto del 2023 hace poco menos de un año a 11 días de las elecciones que debían celebrar si se celebraron el 20 de agosto y el Consejo Nacional Electoral que es parte de esta confabulación aprobó la candidatura de Fernando Villavicencio perdón de quien sustituía al líder asesinado Cristian Zurita 9 días después es decir la víspera de las elecciones el señor Zurita no pudo ni presentarse no pudo colgar un afiche no pudo hablarle al país aún así llegó en tercer lugar y en esas elecciones es que precisamente triunfa bajo el manto y el mando del CNE que tiene 20 años ahí instaurado inamovible Daniel Novoa un joven que es nieto de Luis Novoa Naranjo más grande empresario que ha dado el país su padre el hijo de Luis Novoa el padre de Daniel fue cinco veces candidato a la presidencia dos de esas con éxito relativo digamos me parece que pasó la segunda vuelta pero Daniel Novoa ni siquiera él esperaba el triunfo y en sus seis meses de gobierno ha bailado con estas líneas rojas que no debía ni siquiera acercarse peor pisar o traspasar y lo ha hecho porque su primer acto de gobierno fue precisamente pactar con las mafias en un acuerdo de gobernabilidad que seguramente aquí y muchos que me escuchan me van a decir pero bueno esa es la política en la política hay que pactar y yo acepto eso pero también sé que si se negocia y se baja al infierno a pactar con el diablo pues te vas a quemar y eso es precisamente lo que ha sucedido y hace pocas horas hace pocos días la semana pasada la comisión espuria de la asamblea nacional que se conformó para investigar el asesinato de Fernando Villavicencio precisamente dicta un informe presidido por el partido de gobierno diciendo que fue un acto de la delincuencia común y que más bien el culpable era Guillermo Lazo por no haberle dado los medios a la policía para combatir la delincuencia común de tal manera que si vamos a contestar la pregunta para la cual se nos ha convocado aquí yo tendría que decir que como ecuatoriano y un acto de responsabilidad mientras todos estos elementos subsistan estos elementos las mafias moviendo los hilos de la justicia moviendo los hilos de los frentes de poder mientras los políticos especialmente el presidente de la república baile con las líneas alrededor de las líneas rojas las pis y las traspases la respuesta a la pregunta que nos ha convocado aquí Cuobadis de Ecuador es al carajo mientras esos elementos subsistan y yo quiero agradecer aquí al instituto al Interamerican Institute for Democracy por permitirnos reunirnos aquí y hablar con sinceridad al país porque yo creo que y esa es una de las misiones del instituto crear conciencia si en esta reunión o luego de esta reunión hemos generado algún tipo de conciencia hemos creado conciencia pues habremos hecho y habremos contribuido al futuro del Ecuador que creo que en eso estamos todos de acuerdo aquí muchas gracias agradecemos agradecemos al doctor Ferro por su exposición y a continuación tenemos la presentación del economista Augusto de la Torre economista nos puede escuchar les escucho muy bien ok escucho ustedes bienvenido economista simplemente antes quiero resaltar que el economista de la Torre fue economista jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial también fue asesor señor responsable de asuntos financieros en América Latina y el Caribe ha publicado extensamente sobre una gama amplia de temas de desarrollo macroeconómico y financiero también fue presidente del Banco Central del Ecuador y actualmente es profesor del curso de desarrollo financiero en economías emergentes en gestión de políticas económicas bienvenido economista de la Torre bueno muchísimas gracias por la invitación me siento muy honrado de ser parte de este panel de y felicito mucho la iniciativa que ha creado este evento la pregunta es muy difícil de contestar porque hay escenarios positivos para Ecuador pero también hay escenarios desastrosos yo quisiera crear un marco conceptual para entender un poco el futuro del Ecuador en el ámbito económico y en ese sentido creo que lo que voy a decir complementa las reflexiones de Osvaldo Hurtado y también las de Gianetti Nostroza Ecuador está afectado duramente por tres crisis económicas simultáneas tres crisis de importancia económica la primera una crisis fiscal la segunda una crisis de inseguridad y la tercera una crisis de crecimiento las tres forman una especie de trampa en el sentido de que se retroalimentan entre sí los problemas de inseguridad le ponen presión a las finanzas públicas y al proceso fiscal y generan elevados costos para hacer actividad económica lícita desplaza de hecho la actividad económica lícita incluyendo una fuente de ingresos muy importante para el Ecuador que es del turismo a su vez los problemas fiscales hacen difícil enfrentar los problemas de seguridad y generan una percepción de alto riesgo país el Ecuador tiene una prima de riesgo país altísima que debilita la inversión desincentiva la productividad por otra parte la falta de crecimiento dificulta la reducción de los desequilibrios fiscales porque una variable clave de viabilidad fiscal es el estabilizar y reducir la relación de deuda pública al PIB y eso es un numerador y un denominador esa variable se reduce si el PIB crece o si la deuda se achica si no tenemos crecimiento dependemos de superávits fiscales que son muy difíciles de conseguir políticamente para estabilizar la viabilidad de deuda pública entonces las tres crisis se retroalimentan y ello sugiere que la única manera de salir de esta trampa es trabajar en las tres simultáneamente el avance en una en solucionar una de ellas ayuda a solucionar las otras es necesario pero no es suficiente hay que trabajar en las tres entonces el futuro del país va a depender de cómo podemos gestionar y tramitar la salida de esta trampa en el ámbito fiscal hemos hecho algo de progreso se han tomado medidas valientes incluyendo la elevación de la tasa del IVA una medida de ingresos permanentes que es muy importante y que nos dio acceso a un programa con el fondo monetario de cuatro años el cual sienta ciertas rieles y parámetros y guías que nos puede ayudar a seguir trabajando en la reducción de los problemas fiscales ahí tenemos un comienzo pero los desafíos son enormes se nos viene por ejemplo el gran desafío de si podemos librarnos o no de esta horrible el horrible lastre del subsidio a los precios de los combustibles que nos cuesta mucho nos cuesta más de tres puntos del PIB por año hemos empezado a caminar con el anuncio del gobierno de que se empiezan a reducir el subsidio al precio del combustible de las gasolinas extra y eco pero hay mucho terreno que recorrer eso es un pasito pequeño comparado con los problemas del subsidio al precio del gas del subsidio al precio del diésel y tenemos otro epicentro de problemas fiscales enorme en el Ecuador que es el sistema de seguridad social que tiene un está quebrado entonces el desafío fiscal es enorme lo hemos empezado a resolver pero es enorme el de inseguridad es así mismo muy complicado porque va más allá de las fronteras involucra mafias y carteles con recursos que son incluso mayores que los del estado ecuatoriano se ha dado pasos importantes incluyendo poderes adicionales al ejecutivo para que en un marco de constitucionalidad pueda emprender esta pelea contra el narcotráfico de mejor manera y las conexiones del narcotráfico con la corrupción Ecuador creo yo que es uno de los países que mejor lo está enfrentando gracias a una institucionalidad de la fiscalía muy potente que ha investigado con tesón y con mucha rigurosidad casos de corrupción los ha sacado a flote ya tenemos varios sentenciados políticos de alto nivel y eso creo que nos puede ayudar donde estamos más atrasados y realmente en pañales es en la agenda de crecimiento economista le queda un minuto por favor la agenda de crecimiento está en pañales sobre esa podemos hablar toda la tarde pero me parece que Ecuador ni siquiera ha empezado a pensar el camino hacia el crecimiento la minería y los problemas energéticos son solo una de las dimensiones hay problemas en el mercado laboral hay problemas en el ambiente de inversión etcétera si salimos o no de esto va a depender por tanto de cómo tramitemos estos tres frentes de manera más o menos simultánea y vayamos dando pasos consistentes y para los que quieren los que quieren tener la respuesta si el Ecuador va a caminar en ese camino o no se puede usar esta frase de que por los frutos los conoceréis las dos muestras de que vamos avanzando en esas en las tres frentes apropiadamente van a se pueden ver en dos variables bien simple si cae la prima de riesgo país y si se levanta la inversión privada dos cosas que por el momento son signos claves de esta trampa a la que me refería bueno muchas gracias agradecemos al economista Augusto de la Torre y continuamos en el foro Cubo Vadis Ecuador 2024 a continuación tenemos la presentación o las palabras del empresario Roberto Echavarría quien es un muy reconocido consultor en comunicaciones estratégicas manejo de crisis y consultoría política ha trabajado en empresas ecuatorianas y multinacionales de publicidad y comunicaciones estratégicas fue asesor de comunicaciones del expresidente del Ecuador Gustavo Novoa y ha sido profesor del centro interamericano de gerencia política bienvenido señor Echavarría gracias gracias por la invitación empiezo por felicitar al doctor Hurtado por su cumpleaños espero que esté ahí todavía para que escuchemos muy bien le deseo un feliz cumpleaños mi querido Osvaldo desde la óptica de empresario y de consultor en comunicaciones estratégicas y consultoría política yo voy a hacer un análisis basado en lo que dicen las encuestas que para para mí es lo más concreto que se puede detener lo más cercano a la realidad que vive un país esta es una encuesta del mes de junio se le pregunta a los ecuatorianos cuál es el principal problema del país y un 33.95% contestan delincuencia sicariato 5.5 narcotráfico 6.7 en total 46 18% es el principal problema percibido por los ecuatorianos y ahora un acento en percibido porque hay dos países el país percibido y el país real el percibido es el de los electores como un todo el real es el de la persona ese es un país tan distinto que cuando le preguntamos cuál es el principal problema personal la respuesta si bien es cierto la primera es desempleo con 24.34% delincuencia está ahí pero delincuencia baja de 34 a 22 pero cuando sumamos a desempleo deudas con 13.7 y crisis económica con 9 tenemos que el principal problema de la gente es desempleo deudas economía sumado 47.2% vale decir que los problemas personales del país real tienen un mayor peso porcentual que la del país percibido que es 46% esa es la realidad como la ve la gente como la vive la gente como la siente la gente se les pregunta en relación al país cuál es la situación actual del país y contestan mala 74.34% situación futura mejorará 54% esto es muy bueno porque si bien es cierto que piensan que la situación del país actualmente es mala con un 74% hay opimismo opimismo 54% pero vamos más allá le preguntamos ahora a nivel personal cuál es la situación actual buena 59% mientras que la percepción del país era mala 74% la percepción que no es percepción es la realidad porque la realidad se la vive en la casa y muchas veces en el bolsillo se la siente esa dice buena 59% y entonces se le pregunta y la situación futura mejorará 74% este es un país con futuro la gente tiene optimismo la gente cree en el país esto es muy importante si efectivamente hay una preocupación por la delincuencia en el entorno pero la mayor preocupación es personal es desempleo es deudas es crisis económica y me voy a saltar ahora para hablar de desempleo que es la mayor preocupación que tienen los ecuatorianos le preguntan ¿cómo calificaría la situación actual del desempleo? grave 89.8% vale es decir un 90% califica como grave la situación actual del desempleo ¿cuáles son las principales causas del desempleo? problemas económicos de las empresas 42% hay el ecuatoriano tiene muy claro que el empleo no lo genera el estado lo genera la empresa privada y es consciente que el desempleo es causado porque las empresas tienen problemas económicos segundo falla de oportunidades laborales 33% y esto se lo explica mejor cuando le preguntan ¿qué tipo de programas o políticas creen que serían más efectivos para reducir el empleo? primero acceso a capital de trabajo entonces claro las empresas que tienen problemas económicos y no generan empleo no lo hacen porque no tienen acceso a capital de trabajo pero más allá que también habla bien de los ecuatorianos la iniciativa el emprendimiento 30% programa de promoción de emprendimiento yo veo un país que si hay una percepción que el país está mal pero hay una realidad que personalmente no está tan mal pero con un enorme optimismo tenemos en 8 meses elecciones pues yo creo que si los candidatos y de hecho pues solamente hay un candidato por ahora pero los candidatos que haya tienen claro que el mayor problema del país es un problema de crecimiento económico para que las empresas puedan desarrollarse y mantenerse y generen empleo porque no es que se genere empleo si no hay empresas generando empleo y no hay empresas sanas si no hay inversión voy a terminar tan solo recordando que Colombia tuvo una guerra interna y tenía una situación de guerra que se la sentía mucho más que la que sentimos en el Ecuador hoy día con la delincuencia y la violencia de los narcotraficantes sin embargo en Colombia que no había seguridad física había seguridad jurídica al mismo tiempo el Ecuador que era la isla de paz no tenía seguridad jurídica ¿a dónde fue la inversión extranjera? a Colombia ¿a dónde sigue yendo la inversión extranjera? a Colombia ¿por qué? ¿por qué seguridad jurídica? si el Ecuador no tiene seguridad jurídica entonces no habrá inversión ni extranjera ni nacional por lo tanto si queremos nosotros terminar con el desempleo fortalezcamos las empresas ¿y con qué fortalecemos las empresas? con capital capital propio capital interno inversión extranjera y en la base ¿qué hay? seguridad jurídica el mayor problema del Ecuador desde mi punto de vista es la falta de seguridad jurídica me sobraron minutos muy bien gracias vamos las gracias al economista Chavarrilla continuamos en el foro Cuobadis Ecuador 2024 a continuación tenemos un muy reconocido columnista en algunos medios del Ecuador y es el doctor José Chalco Salgado el doctor Salgado es PhD en Derecho en la Universidad Andina Simón Bolívar es máster en Derecho Constitucional también es profesor de Derecho Constitucional y profesor de programas de posgrado en varias universidades como dije es columnista de Diario El Mercurio de Cuenca en Ecuador y autor de varios libros e investigaciones bienvenido doctor Salgado bien buenos días con todos los presentes en este espacio para mi es un honor y con quienes nos escuchan yo creo que es fundamental mirar los problemas del Ecuador desde uno de los problemas fundamentales que tiene el país y que es una herencia que es una herencia pensada diseñada con la finalidad de tomarse el poder en el Ecuador diseñada y pensada con la finalidad de coartar libertades en el Ecuador so pena de un discurso de frondosidad de frondosidad de los derechos ¿cuál es el problema en el Ecuador? la constitución que nos han dejado una constitución que ha sido diseñada que ha sido establecida para beneficiar al poder y es que esto no es menor las constituciones en el mundo cuando surgieron las constituciones fueron para frenar al poder las constituciones nacieron para poner un límite a los excesos de poder basta con mirar Inglaterra veamos la de 1787 de este estado de este país y eso es la razón de ser de una constitución frenar al poder ¿qué pasa en el Ecuador? la constitución no está diseñada para frenar al poder la constitución está diseñada para auspiciar al poder político de turno la constitución está diseñada para fortalecer un hiperpresidencialismo que si es que llega un presidente demócrata no lo usará que quizás puede ser la última experiencia que he escuchado de quienes me antecedieron en el uso de la palabra sin duda pero es una puerta abierta es un documento establecido y configurado para el poder político y eso es un problema no menor por eso usted tiene un hiperpresidencialismo ecuatoriano que ha generado la muerte cruzada la muerte cruzada que es una aberración por favor esto no existe en el mundo la muerte cruzada es mal traído de los sistemas parlamentaristas europeos pero para establecer un beneficio en el Ecuador en torno al presidente de la república eso es un diseño que lo estableció Correa en el año 2008 y para que lo estableció Correa para aleccionar a sus asambleístas en el parlamento y no lo pudo usar eso fue todo pero si tenía un parlamentario Correa que en la asamblea decía vamos a permitir el aborto y Correa no quería el aborto decía usaré la muerte cruzada del artículo 148 de la constitución eso es lo que sucedía para eso sirvió para aleccionar él no la pudo utilizar quien diría que lo usó el expresidente Lazo pero eso no permite institucionalidad eso no permite fortalecer a las instituciones en el Ecuador en el Ecuador se han hecho cinco poderes del estado han roto todas las teorías constitucionales del mundo en el mundo existe legislativo ejecutivo y judicial y más o menos funciona y siguen los estados constitucionales modernos repensando cómo mejorar el rendimiento democrático republicano y constitucional de los estados en el Ecuador pues inventaron cinco se imaginan la cuesta arriba que es para el país el diseño institucional y para qué se inventaron el quinto es el poder de transparencia y control social que a veces cuando yo pregunto a la gente cuántos artículos tiene la constitución del Ecuador me responden todos felices 444 yo les digo está mal porque el régimen transitorio es el problema la constitución del Ecuador esconde en el régimen transitorio el hiperpresidencialismo y cómo tomarse el poder del estado y es así como la constitución sirvió para el poder nuevamente lo que he dicho el consejo de participación ciudadana y control social este quinto poder que forma parte del poder de transparencia que se creó este quinto poder sirvió para designar a todas las autoridades del estado más importantes que son más de 80 autoridades fiscalía consejo de la judicatura corte constitucional consejo electoral todos los órganos de control eso es lo que pasa en el Ecuador entonces yo si quiero ser muy categórico en algo la falta de justicia la falta de seguridad jurídica la falta de certezas y esta ausencia de certidumbres es porque se ha divorciado el constitucionalismo y la democracia en mi país porque muy poco caso hacemos a los principios republicanos y constitucionales hay una suerte de divorcio no hay vinculación entre democracia y constitucionalismo y ese es un problema medular porque la constitución está diseñada para algo más cercano a una autocracia que a una democracia esto no es menor yo quiero decir simplemente para terminar que las constituciones en esta línea que no deben ser de auspicio al poder tienen que permitir transitar hacia una necesaria hacia una necesaria democracia y constitucionalismo aspiracional ¿qué quiero decir con esto? que si por un minuto relacionamos a la democracia con la utopía yo pudiera decir lo siguiente cuando Fernando Birri junto a Galeano en una conferencia fue consultado por sus estudiantes ¿para qué sirve la democracia? ¿para qué sirve la democracia? Birri dijo la democracia está en el horizonte caminamos dos pasos y ella se aleja dos pasos más y el horizonte se corre diez los estudiantes dijeron no, no no entendemos esto ¿para qué sirve la democracia? para eso sirve para caminar la democracia sirve para caminar ¿qué importante defender una democracia aspiracional utópica que se pueda materializar que nos permita caminar la constitución del Ecuador no lo permite vaya y véase lo que ha hecho la corte constitucional en el último tiempo una corte que es un poder sin controles y que ha hecho ya desde hecho en el Ecuador mi palabra buen día damos las gracias por esta brillante exposición al doctor Chalco Salgado y continuamos en el foro Cubo Vadis de Ecuador 2024 a continuación tenemos la presentación de la doctora María Paula Romo la doctora Romo es una reconocida política ecuatoriana que en el año 2004 fundó el grupo izquierda a la ruptura de los 25 fue asambleísta constituyente que redactó la constitución del Ecuador entre el año 2007 y 2008 y posteriormente fue una destacada asambleísta nacional en el periodo 2009 al 2013 también se desempeñó como ministra de gobierno durante la presidencia de Lenín Moreno ha sido también catedrática decana ha dado clases en varias universidades tanto de pregrado como de posgrado en varias universidades del Ecuador bienvenida doctora Romo buenos días buenos días a todos muchas gracias por la invitación y qué placer compartir panel tanto con quienes están aquí esta mañana como con las personas que se han conectado a través de las redes para entrar en materia el país tiene distintos problemas y hemos escuchado varios de ellos ya en las exposiciones previas yo en lo personal creo que el más grave el central el que cruza todo tiene que ver con la seguridad y no es cualquier amenaza de seguridad es el hecho de que las organizaciones criminales en el Ecuador se han tomado buena parte del Estado no es solamente la inseguridad ciudadana el delito no las organizaciones criminales que funcionan con una lógica empresarial y de franquicia el crimen organizado transnacional se ha tomado una buena parte del Estado ecuatoriano y esas son palabras mayores ¿cómo pasó? ¿cómo todo se descompuso tan rápido y en tan corto tiempo? tuve la responsabilidad de ser ministra de gobierno hasta hace cuatro años cuando dejé de ser ministra de gobierno la tasa de homicidios en el Ecuador era de cuatro por cada 100 mil habitantes hace cuatro años seis perdón seis por cada 100 mil habitantes hoy es de 46 por cada 100 mil habitantes pasamos de ser el segundo país con menos homicidios en América Latina a ser uno de los que está entre los más altos homicidios de América Latina ¿cómo sucedió? corrupción fragilidad institucional y eso incluye a los partidos políticos y a las instituciones democráticas ausencia de gobierno un vacío creado por un desgobierno sobre todo en materia de seguridad pero principalmente impunidad creo yo que esta es la palabra con la que se contrastan con la que se enfrenta nuestro diseño nuestro diagnóstico sobre los problemas impunidad si no se atiende el problema de impunidad no hay futuro posible en el Ecuador porque si vivimos en un régimen de impunidad no hay inversión no hay trabajo no hay turismo no hay comercio no hay crecimiento es decir todos los problemas económicos de los que aquí se han hablado si es que no tenemos un régimen una seguridad jurídica una institucionalidad jurídica que deje claro que las reglas se cumplen y que se cumplen para todos que se aplican para todos y que el que la hace la paga esto es básicamente lo que tenemos que lograr y de lo contrario tampoco hay soluciones en materia económica es posible luchar contra la impunidad puede el Ecuador en este momento luchar contra la impunidad creo que hay motivos para el optimismo unos motivos discretos y cuidadosos cautelosos pero creo que hay motivos para el optimismo y por cierto no vienen del gobierno creo que los motivos que tenemos hoy para el optimismo vienen de otro lugar el gobierno a pesar de la profundidad de los problemas lo que se ha dedicado es a dar golpes de efecto y estrategias de comunicación y con eso se llenan los noticieros del día se ocupan los titulares del día siguiente se crea tendencia en las redes sociales por unas horas pero no hay resultados el problema del empleo y el problema de seguridad se ha agravado en el Ecuador en los últimos meses a pesar de grandes anuncios y de decisiones tomadas el país no aguanta más improvisación el Ecuador y los problemas del Ecuador no pueden con más improvisación y no se resuelven con golpes de efecto y con soluciones de comunicación y entonces en donde podemos poner nuestras expectativas y a que me refiero con este cauteloso optimismo la Fiscalía General del Estado le reveló al país lo que era solo una sospecha en diciembre de este año la Fiscalía le mostró al país con muchísimas pruebas la relación entre el crimen organizado los políticos del correísmo y la administración de justicia y hay que decirlo con todas sus letras eso es lo que acabamos de ver en el país y hoy en unos pocos meses se encuentran procesados y varios privados de libertad el presidente del Consejo de la Judicatura y dos de los vocales del órgano de gobierno de la administración de justicia de todo el país jueces de corte nacional la mitad de la corte provincial de la provincia del Guayas incluidos sus dos últimos presidentes la fiscal provincial del Guayas jueces fiscales policías peritos autoridades de cárceles generales de policía cuando un país logra identificar y luchar contra la impunidad a ese nivel el mensaje de seguridad jurídica el mensaje de rigor de estado de derecho de imperio de la ley puede ser muy poderoso pero todavía estamos a mitad del camino porque todavía no hay ninguna sentencia y todavía no ha pasado nada así que estamos frente a la revelación más importante de los últimos años pero también frente al riesgo de que quede en la impunidad y lo digo hoy que mientras hablamos aquí se desarrolla la audiencia de juicio de los autores materiales del asesinato de Fernando Villavicencio mientras nosotros conversamos esta mañana esa audiencia se acaba de instalar luego de cuatro diferimientos y audiencias fallidas para juzgar apenas a los autores materiales porque no se ha empezado todavía con los autores intelectuales y de los autores materiales que fueron detenidos 11 la mitad han sido asesinados bajo custodia del estado así que el riesgo de la impunidad el riesgo del silencio el riesgo del olvido está ahí y se encuentra aún en los casos más graves ningún proceso de depuración y de reforma a pesar de estas gravísimas revelaciones nadie ha discutido cómo vamos a hacer para evitar que vuelva a suceder y cómo se va a depurar lo que seguramente todavía existe pero bueno para terminar quiero decir que ese a pesar de ser cauteloso ya es un motivo de optimismo y es un caso y una serie de casos sobre los que debemos mantenernos atentos y vigilantes para evitar la impunidad pero hay otro motivo de optimismo hay personas capaces no improvisadas con la decisión de enfrentar a las mafias y con voluntad de seguir haciendo país incluso algunas de ellas están sentadas en esta mesa hoy y creo que mientras eso sea posible el Ecuador tiene futuro muchas gracias agradecemos a la doctora Romo por su presentación y a continuación tenemos nuestro último expositor que es el doctor Henry Cucalón el doctor Cucalón es un muy reconocido abogado catedrático y político ecuatoriano fue ministro de gobierno del Ecuador en el periodo de gobierno de Guillermo Lazo y ha sido asambleísta nacional también entre los años 2013 y 2021 bienvenido doctor Cucalón buenas tardes muchísimas gracias por la invitación al instituto y un saludo a todos quienes nos están siguiendo nuestro país el Ecuador sufre al igual que muchos otros un ataque a la democracia porque el populismo la polarización y la posverdad también nos asemella inclusive pasa lo mismo en Estados Unidos pero tenemos un antecedente grave hay sectores políticos desde antaño que desprecian la institucionalidad creen que las personas están por encima de las instituciones y así no es y una arraigada incultura política que es lo que señalaba el expresidente Hurtado sin embargo creo que con los liderazgos necesarios y las convocatorias básicas los consensos mínimos podemos darle la vuelta a la historia nuestra historia así lo demuestra el retorno a la democracia donde todos los sectores políticos se pusieron de acuerdo para ser el primer país que lo hizo de esa manera nuestro acuerdo de paz con el Perú después de haber tenido muchísimas diferencias ideológicas y todo orden llegamos a un proceso consensuado y también cuando en democracia y sin violencia salimos del modelo totalitario del siglo XXI hoy el Ecuador tiene un problema más grave inédito en su historia el crimen organizado y el narcotráfico ha penetrado en la sociedad lo vemos ahora cuál es el entramado pero veo signos de madurez ahora sí aprobamos una extradición como una herramienta para poder luchar contra ellos ahora sí tenemos una fiscalía independiente que nos ha revelado la sinuosa relación entre el poder político el crimen organizado y los operadores de justicia para privilegiar intereses por fuera de la ley y como dice la doctora Romo estamos hoy a un punto de marcar un giro en la historia para que no exista impunidad que es el veneno que tiene una democracia lamentablemente en lo económico ya lo han señalado mis antecesores lamentablemente el populismo también ha puesto sus ojos en eso y mientras tenemos la oportunidad de hacer un extractivismo responsable hay quienes no lo han querido sin embargo ahora que hay que tomar medidas de carácter importantes se acaba de eliminar los subsidios y que ha pasado no hay anarquía y esto se debe a que hay un sentimiento de país y de racionalidad en que quienes pensamos que eso es lo correcto no podemos atacar y no podemos conspirar contra un gobierno porque ese es un interés del estado ecuatoriano a largo plazo lo peor que por pasado sucedió en el 19 y todos debemos aprender de los errores es que quienes inclusive pensaban lo mismo no les importaba la suerte un jefe de estado porque querían medrar lamentablemente en beneficio propio de la desgracia ajena eso no lleva a ningún plan hay políticos responsables que quieren tratar sobre la seguridad social que tanto le preocupa al país y a Augusto de la Torre que también está aquí y no importa el cálculo alguno porque la seriedad debe primar en el campo político muchos votamos por el presidente Novoa en la segunda vuelta para una vez más frenar un proyecto totalitario sin embargo en pocas meses se ha podido develar ciertos rasgos también de autocracia lo cual revela que no tiene un signo ideológico per se pero una vez más la sociedad los ciudadanos y nuevas clases políticas que merecen marcan la diferencia porque si no Olón no hubiera sido posible donde intereses oligárquicos de pocos con muchos intereses querían tener un conflicto en detrimento del medio ambiente o si no la eliminación de un partido político solo por gusto o disgusto del poder de turno no hubiera sido posible que en democracia y bajo el império de la ley se le retornen los derechos o que por un simple capricho se quiera saltar la constitución de la ley y ser candidato con corona es decir si puede pese a los gravísimos problemas si puede haber un cambio y esto obedece a que debe haber conciencia de que debe haber un nuevo trato un nuevo trato básico de llegar a un acuerdo sobre lo fundamental no podrá ser sobre todo pero si en seguridad si economía y el derecho a tener derechos así que yo creo fundamentalmente que podemos sí tener un rumbo compartido y un nuevo consenso y gracias a la oportunidad que nos brinda el instituto creo que eso de ahí es posible muchísimas gracias muchas gracias doctor Cucalón continuamos con las conclusiones a cargo del doctor Carlos Sánchez Berzain director del Interamerican Institute for Democracy gracias empiezo agradeciendo al doctor Osvaldo Hurtado por el marco de referencia extraordinario que ha fijado y agradeciendo la presencia virtual y presencial de representantes tan importantes de la sociedad ecuatoriana cuando preguntamos los Cuobadis Ecuador 2024 yo no tengo duda de que va camino al éxito porque hay gente como esta porque si algo ha mostrado que tiene el Ecuador es ciudadanía es capacidad en los diferentes niveles de sus estratos sociales de su población multicultural para defender esa nación ecuatoriana que ha dado a lo largo de la historia reiteradas señales de que su país el futuro de la nación y el de sus hijos está primero el doctor Hurtado ha señalado la necesidad de consenso nacional la fragmentación política la necesidad de la explotación petrolera minera y de recursos naturales y el defecto de la imprevisibilidad política ha señalado un marco a partir del cual nuestros oradores han hablado de seguridad jurídica han hablado de la constitución actual del Ecuador como un problema que no coincide con la posibilidad de hacer democracia el divorcio entre la constitución y la democracia se ha hablado aquí de la seguridad porque el crimen organizado ha tomado el estado y hay demasiadas señales de impunidad y se ha hablado de el hecho del autoritarismo y del ejercicio del poder más allá del imperio de la ley o sea sin estado de derecho todo esto resume un concepto que conocen los ecuatorianos pero que yo quiero agregar y es que el Ecuador en la última década es el único país de las Américas de América Latina que ha salido de ser una dictadura del socialismo del siglo XXI o del castrochavismo a la democracia a través de mecanismos de acción ciudadana política y de resistencia civil porque y esto también hay que puntualizar lo que ha pasado en este siglo en el Ecuador y lo que pasa ahora no es un proceso nacional no es un proceso ecuatoriano es un proceso transnacional que marca absolutamente a toda la región donde la confrontación el eje de confrontación en el siglo XXI ha dejado de ser un eje de confrontación político para trasladarse al eje de confrontación entre el crimen organizado y la libertad que se refleja en la confrontación entre las dictaduras y las democracias el siglo XXI es el siglo en el que la única dictadura que había al empezar este siglo la de Cuba se ha multiplicado se ha expandido ha hecho dictaduras en Venezuela ha hecho dictaduras en Bolivia en el Ecuador en Nicaragua Ecuador ha salido de ahí pero quedan las otras dictaduras dictaduras con presos políticos como los que tuvo el Ecuador en el régimen de Corea a los que fueron a auxiliar los miembros de nuestro comité de derechos humanos para pedir su libertad dictaduras con asesinatos políticos como el que todavía ha sido víctima el Ecuador con el asesinato de Fernando Villavicencio en pleno proceso democrático dictaduras con exilio dictaduras con tortura y dictaduras con la creación de un sistema que llaman jurídico pero que es un conjunto de leyes infames que en lugar de sostener el Estado de Derecho los derechos humanos y la democracia los violenta entonces en ese escenario tenemos que entender que el Ecuador lidera el proceso de transición de las dictaduras del socialismo del siglo XXI del castrochavismo hacia la democracia pero que ese proceso empezado por el presidente Lenín Moreno no ha terminado porque un sistema dictatorial termina cuando se tocan a profundidad dos elementos primero se cambia su sistema jurídico las dictaduras del socialismo del siglo XXI crean sistemas jurídicos crean constituciones el constitucionalismo castrochavista es un constitucionalismo que rompe los principios republicanos para establecer a título de constituciones instrumentos para instaurar e institucionalizar dictaduras y de ese tipo es la dictadura actual del Ecuador de ese tipo es la constitución actual del Ecuador no la dictadura lo primero que se tiene que hacer para romper una dictadura es quebrar y reemplazar el sistema jurídico dictatorial por el sistema jurídico republicano y ahí el Ecuador tiene un problema con la constitución de Correa que no es otra cosa que el reflejo del constitucionalismo castrochavista impuesto si ustedes revisan históricamente por la denominada universidad de Valencia pagada por Cuba y Venezuela que escribe la constitución de Chávez en Venezuela la de O Morales en Bolivia la de Correa en el Ecuador y que maneja una facultad una especialidad de derecho constitucional en la universidad de La Habana o sea que ya pueden ver ustedes el tipo de constitucionalismo que tenemos y el segundo elemento es la no impunidad no se sale de un proceso dictatorial con impunidad y es lo que fracasó el 2019 en Venezuela no rompieron el sistema jurídico no establecieron el principio de impunidad falló el mismo año en Bolivia con el año de gobierno que tuvo que ser de transición y fue de continuismo y el Ecuador va por buen camino y va por buen camino porque ha logrado a través de todo lo que se ha explicado aquí identificar el enemigo y el enemigo es el crimen organizado pero no es el crimen organizado de los asaltantes o los asesinos de la calle es el crimen organizado en manos de gente que opera con máscara política es el crimen organizado preparado instaurado alentado e institucionalizado en el Ecuador por un partido un grupo político liderado por Rafael Correa que era el operador principal del socialismo del siglo XXI del castrochavismo y que sigue siendo el operador principal en el Ecuador por eso en todas las elecciones van a ver ustedes el candidato o la candidata Rafael Correa desafiando al resto del Ecuador para tratar de que ese títere del socialismo del siglo XXI vuelva a tomar el poder y le dé impunidad a Rafael Correa para repetir lo que han hecho en otros países como por ejemplo en el Brasil donde sacan de la cárcel y cancelan sentencias ejecutoriadas para llevar a los miembros de su grupo delictivo nuevamente a la presidencia esa es la gran amenaza del Ecuador por eso en las elecciones que vienen el próximo 9 de febrero de 2025 vamos a ver de nuevo un eje de confrontación que es el de la dictadura con algún candidato que Correa y el castrochavismo digital desde Cuba y Venezuela invente muy fuerte sobre financiado asentado en el crimen organizado porque ellos son el crimen organizado el nuevo tipo de amenaza que tienen las democracias en el siglo XXI que en el siglo pasado eran la guerrilla urbana el secuestro la guerrilla rural la extorsión hoy día es el crimen organizado no es el crimen organizado que está amenazando a la política es parte del crimen organizado que ha tomado la política y que en las Américas se llama socialismo del siglo XXI castrochavismo foro de Sao Pablo grupo de Puebla o el nombre que ustedes le quieran poner y que opera altamente financiado sin ninguna regla y que opera además a través de gobiernos como el caso de los gobiernos paradictatoriales de las Américas Ecuador con perdón México con López Obrador Colombia con Petro Brasil con Lula Chile con Boric y el incidente diplomático último en la Embajada de México en el Ecuador es absolutamente revelador de lo que un gobierno paradictatorial como el de México puede hacer en contra de las democracias y a favor de la protección de la delincuencia organizada que se protege como si fuera opción política el Ecuador va bien pero para la próxima elección que está muy cerca lo que necesita el bloque de la libertad del bloque de la democracia del Ecuador que es la mayoría del Ecuador yo creo que supera el 80% es presentar un mecanismo con un plan de gobierno con una propuesta que permita terminar definitivamente con la dictadura reemplazando su sistema jurídico y evitando la impunidad empezando por la captura del ex dictador Rafael Correa condenado a ocho años de cárcel con sentencia ejecutoriada que se pasea como asesor y como pseudo intelectual por todas las dictaduras y gobiernos para dictatoriales de las Américas muchas gracias doctor Berzahín con eso concluye el foro cubo badis Ecuador 2024 gracias a quienes nos acompañaron en las redes y en persona acá en el instituto una buena tarde bueno yo espero que ustedes organizen